hola hola mi gente bella como están muy buenos días a todos ustedes espero que donde quiera que se encuentren estén muy bien mi gente bella pues aquí le manda un cordial saludo la costeñita de guerreros chicas les quiero compartir algo que me compraron verdad que me da mucho gusto yo creo que todas nosotras que cuando el hombre se acuerda de nosotras pues nos alegra verdad que que nos compre un detallito una cosita verdad y pues quiero compartirles con ustedes miren lo que me trajeron para mi cocina de hecho ya tiene ratito que me los me los trajo me los compró el hombre miren y les yo les puse dulce aquí miren para que ustedes vean ya tiene rato que me los trajo pero no se los había podido enseñar y de acá de este lado tengo lo que es mi azúcar miren ya los tengo aquí miren ahí está miren y por acá tengo mi leche sustituto de crema miren aquí está y los puse aquí los acomode aquí en esta parte miren aquí los tengo este se suponía que lo iba a dejar para el café porque a este señor le gusta el café en grano y le iba a poner aquí en este en este tarrito y pues aquí si este el azúcar lo que saben que chicas no me gusta que está estado viendo que se meten las hormiguitas chiquititas miren no sé cómo se meten los bichitos eso las hormiguitas pero ya les estaré poniendo algo aquí para que no se metan esto dice que los compró en copel chicas y algunos les salieron en oferta creo que los compró con puntos que tenía él ahí y pues me los trajo y también quiero mostrarle que esto me compré todo para mi cocina también miren pero yo compro baratito chicas yo soy económica compré estos mantelitos individuales que me gustaron están muy bonitos bueno al menos a mí me parecieron muy bonitos miren chicas estos mantelitos individuales los compré en la china me salieron 10 pesos cada uno miren compré 6 miren compré 6 mantelitos individuales miren ahí está me encantaron a mí por el diseño que tiene y más que nada por la temporada ahorita que viene de navidad miren y por acá de este lado igual me compré este camino de mesa me compré este camino de mesa no lo he abierto como ustedes pueden ver mi mesa es grande y pues aquí miren lo intenté abrir pero tenía que sacarlo de acá todo esto se los voy a mostrar permite miren se los voy a mostrar miren se los voy a mostrar yo quiero salir de la música porque ando haciendo apeo en la taza y ando un poquito podongo miren aquí está miren aquí está el camino de mesa esto se lo voy a estar poniendo para la temporada de Siembre, miren, pues ya, miren, es un camino de mesa, es grande mi mesa, como ustedes han visto en otros videos, pues mi mesa es grande, y pues así. Así chicos, miren, este es mi camino de mesa, es grandecito, y por acá de este lado tengo un mantelito también, de este color, ya lo van a estar viendo, ya que se lo pongan en mesa, miren, también este ya lo tengo destapado. Tiene como aquí una cenefa así bonita en la parte de abajo, miren, se los voy a mostrar un poquito, ya están, miren chicos, miren, me gustó el colorcito, miren, está muy bonito, y también me salió económico, me salió, no recuerdo muy bien, 100, 200 pesos, o menos de 200, miren, a mí me encantó, y se me hizo económico igual, lo compré con puntos que tenía de copel también, pues me salió barato. De este sí me acuerdo el precio, 120 pesos, y es grande mi camino de mesa, chicas, es para ocho sillas, y me encantó. Así es, chicas, ya se los estaré mostrando cómo quedó. Bueno, chicas y chicos bellos, espero que les haya gustado este videíto que les hice, que les compartí, y que tengan un hermoso día, chicos y chicas bellas, que Dios me los bendiga a todos ustedes, y pues también darle las gracias a todas esas personitas que estuvieron apoyando al Estado de Guerrero. Muchísimas gracias a todos ustedes, y que Dios me los bendiga, que el Señor se los va a multiplicar. Bueno, gracias, gracias, y también agradecer a todas esas personas que dejan su lindo y bello comentario en mi canal. Les estoy muy agradecida por todo, gracias por suscribirse, gracias por ver mis videos, y gracias por estar aquí, por dedicarle un poquito de su tiempo. Pues muchísimas gracias a todos, y que Dios me los bendiga, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.